buenas vamos a hacer este vídeo para las construcciones de los saranta o sea armaduras y armas 45 legendarias amarillas hay que comprar las recetas de las armaduras en este personaje los workshop masters de smelting vamos con ellos y por ejemplo son las armas las armaduras que también tengo ninguna aquí las dimension todas estas que son dimension son 45 como la veis son leve 45 moradas te pide material de construcción una vez la compramos vamos a la máquina por ejemplo elegimos esta que tengo aquí ya marcada y te piden varios materiales en el caso de una armadura de estas de placas y esto es lo que hace falta para meter el ganante que salga una posibilidad de que se convierta en una madura legendaria en lugar de en esta morada es un crítico de construcción para habilitar esto tenemos que haber llegado a un nivel de artesano si no alcanzamos este nivel esto no se puede chequear donde conseguí las piezas de llamada nanta en patalarray básicamente hay que jugar patalarray en un party de 10 o de 5 según la potencia de pegada que tengamos y aguante y tener suerte de que cuando viremos nos caiga vale el cómo conseguir primero nivel artesano segundo comprarte la receta y tercero marcar todos los materiales y da el crafteo yo le voy a dar seguramente fallar y se estropeará el vídeo pero por si acaso lo voy a grabar y 6 suerte pues genial esto no hace que 100% salga el objeto crítico vale esto es un chance hay que tener suerte y si sale tendremos un guante amarillo de nivel 45 que es el equipo legendario si no saldrá una pieza morada muy mona pero esta pieza vale vamos a probar y después lloraremos le damos ya que estamos le metemos la p de construcción y nada saldrá una pieza morada seguramente guau vaya genial pues esto lo que pasa cuando te sale un crítico vale esto no suele pasar normalmente normalmente es quedarte con una cara de esperanza total y un objeto morado pero vaya y me ha salido eso claro obviamente yo tengo que matar pero bueno es ello no importa así que bueno esto es nuestro objetivo que nos haga con esa pieza cita de aquí abajo en ante un objeto crítico entonces conseguimos nuestro en lugar de este objeto morado no sale un crítico que es el objeto amarillo vale y bueno espero que tengáis mucha suerte porque las piezas de nantas no aseguran un 100% de crítico esto ha sido una suerte tremenda que se da una vez de la vida y ya no tendré más suerte en todo el resto de mi vida pero bueno así como se consigue que está tan alto que no se ve a ver aquí no se va la pantalla para arriba pero bueno lo veis es amarillo es un objeto legendario 45 y nada pues nada espero que os hagan muchas nantas y nos equipemos todos y podemos cargarnos el bando enemigos sea cual sea en mi caso es hierro en el que sea hierro unión suerte